¿Qué pasa si el pescado está en la cocina nacional? No, lamentablemente estamos igual. Los precios siguen siendo mucho más altos. Más aún ahora que tenemos un boom en la cocina nacional, el pescado ha subido de precio. El pescado que yo pueda encontrar más cómodo en los mercados tiene el problema también sanitario. Y realmente yo creo que ahí es un tema donde se deberían enfocar muchas políticas porque eso daría mucho más seguridad a nosotros, los consumidores, de poder ir y consumir un pescado que sabemos que está en buenas condiciones. ¿Por qué lo compramos en un supermercado, en un sitio con 300% más de precio? Porque nos asegura que es un pescado que ha sido tratado de una manera sanitariamente correcta. Los supermercados o los restaurantes para garantizar justamente la calidad y la sanidad del pescado hacen contratos directos con las embarcaciones pesqueras artesanales para que les traigan pescado a ellos. No lo van a comprar como cualquier consumidor mayorista al mercado. No lo hacen así. Entonces tienen esos contratos que obviamente son contratos que hacen que el precio también sea más alto en general. Pero la mayor margen de precio está en la cadena de comercialización. Nosotros, por ejemplo, en Lima no nos abastecemos de lo que se vende en los mercados de acá. Traemos pescado del norte, de Piura, de Paita. Entonces todo ese pescado tiene que venir en condiciones adecuadas, en frío, en cámaras de frío, en volúmenes adecuados y todo eso tiene un costo y le encarece. A veces el precio del pescado sube por razones que hay escasez, ¿no es cierto? No hay pescado en el mar. Las condiciones climáticas cambian, ¿no es cierto? Y a veces los pescados desaparecen. El día de hoy estamos en unos días donde tenemos calentamiento, por ejemplo, del mar en este momento. Entonces algunas especies desaparecen, ¿no? Uno sale, uno quiere comprar un pescado especial, va al mercado y uno dice, oye, pero si ayer estaba barato, hoy día... Sí, no hay pescado, ¿no? Entonces los precios son muy fluctuantes. Entonces es muy difícil decir, ¿no es cierto? Está subiendo, está bajando porque son coyunturas, ¿no? Hay que analizar en un periodo más largo, ¿no? Sin embargo, de hecho, el pescado, la captura de pescado, de hecho, los precios tienden al alza justamente por todo este tema que cada vez es más escaso. Ahí se necesita otro tipo de gestión. Yo creo que eso es importante. Y una gestión que le permita justamente al pescador artesanal generar el valor agregado. O sea, si él pudiera limpiar su pescado en condiciones aptas, si pudiera clasificarlo, si pudiera empacarlo, podría cobrar por todo ese servicio. Con lo cual, su ganancia no solamente sería la extracción, ¿no es cierto? Podría tener una parte en esa cadena, que ahora es una cadena informal, digamos, ¿no? Y del otro lado, también necesita financiamiento para las embarcaciones, para mejorar el tipo de embarcaciones, ¿no? Y para eso necesitas crédito no solamente para operar, si necesitas crédito de capital, ¿no? Entonces, ¿hay un mercado de crédito, hay un mercado financiero para estos pescadores? ¿Se organizan los pescadores de alguna manera para poder acceder al crédito? No hay. Entonces, están en manos de los habilitadores, ¿no? Están en manos de los agiotistas que vienen y le dicen, tú me vendes todo tu pescado, yo te doy para el petróleo y para el hielo. Intermediato. Intermediato. Y ahí es donde empieza a saltar. El pescador siempre va a ser el más afectado, porque le van a pagar lo que le quieran pagar. ¡Suscríbete al canal!